Hola, ¿qué tal familia bonita? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana y mis amores, hoy me los traje a Liverpool. Este Liverpool se encuentra en Plaza Satélite, Naucalpan, Estado de México. Y bueno, quise ver qué hay de primavera y les voy a enseñar algunas cosas que tiene Liverpool para nosotros. Podemos ver esta canastita. Sí, es para cuando nos vamos de día de campo, una tarde con nuestro esposo y ahí ponemos todo. Está preparadísima. Estas bases están muy lindas. Son dos. Ahí está una blanca. Esta es pequeña. $149 pesos. Déjenme decirles que este departamento tiene hasta el 35% de descuento hasta el día 28 de febrero. Vean estas bases también que tienen esos conejitos. Se ven hermosas, chicas. Son tres bases. O sea, es una base de tres pisos, se puede decir. Esta copa, $159 pesos. ¿Qué me dicen de estas tazas? ¿A poco no están hermosas? Lucirán preciosas en nuestra cocina, chicas. $249 pesos. Y mis amores, si les está gustando este contenido, apóyenme por favor suscribiéndose y denle un like. Es totalmente gratis. Vean esa taza, también está muy bonita. $299 pesos. Les recuerdo que es Liverpool y este Liverpool se encuentra en Plaza Satélite, Naucalpan, Estado de México. Bueno, estos elefantitos, un éxito, ¿eh? Mucha gente se estaba llevando estos elefantitos. $169 pesos. Les recuerdo que tienen hasta el 35% de descuento. Están en gris y en blanco. Vean esto, qué hermoso está. $189 pesos. Esta es una tetera, chicas. Está hermosa. $179 pesos. Quiero decirles que, Mark, me pediste de favor que te buscara un dispensador. Dispensador de agua. No lo encontré ahí, mi belleza, pero te lo voy a buscar. Te lo prometo. Sí lo estuve buscando, pero no me daban. Tengo que ir donde es la marca de ese dispensador. Y, bueno, muchas flores ya para esta primavera. Ahí está. Tienen hasta el 35% de descuento. Vean este. Este es como portabelas. Está muy bonito. Está muy bonito. Una base, no sé. Este es un huevo grande. Aproximadamente debe de medir unos 20 centímetros. Ahí está el precio. Ahí está el precio. Vean qué hermoso está. Ustedes también lo pueden recrear, chicas. Esta canasta, chicas, la pueden recrear. No necesariamente tiene que ser una canasta igualita, ¿verdad? Bueno, eso es mi pensar. Vean qué hermosa. 1,129 pesos. Vean esos conejitos. Están bien padres. ¿Y qué me dicen de estos otros? Les recuerdo que es Liverpool y se encuentra en Plaza Satélite, Naucalpan, Estado de México. Aquí hay otros conejitos, blanco con rosa. Yo rápidamente quiero mandar saluditos a Norma Pineda Sánchez, también a Irma Delia, Lorena Hernández, Rebeca Castillo, Maribel Alaniz, Lupita Márquez y Bangú. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por mandarme ese mensajito. Y también tú que tienes tiempo con nosotros. Gracias. Gracias. Eres de bendición para este canal. Y si no has escuchado tu nombre, ponte atenta. Porque la próxima eres tú. Y si no te has suscrito, apóyame por favor suscribiéndote y dale like porque es completamente gratis. Activa la campanita para que YouTube te diga cuando vaya a subir un video. Y comenta, porque yo te voy a contestar. Si me puedes apoyar también compartiendo con alguna de tus vecinas, amigas, familiares, yo te lo voy a agradecer. Vean estos frascos, están bien padres, chicas. O recipientes, son de, este, tienen tapadera de bambú. Estos especieros también están muy bien. Dos mil ochocientos noventa y nueve. Están trayendo muchos frascos de estos. Con su tapadera de corcho. Están muy bonitos y hay tamaños, hay tres tamaños, eh. Déjenme decirles que había muchísima gente en Liverpool, chicas. Estas tablas para que ponerlo caliente. Ahí puedes poner muchísimas cosas, como por ejemplo el aceite. Las cucharas, la puedes utilizar para, hasta poner flores, no sé. Este es un exprimidor de limones. Mi esposo, le vieron la mano porque más o menos mide unos quince centímetros. Está carito, chicas, sí, pero solo quería enseñárselos. Recuerden que solo son ideas. Yo voy por eso a diferentes tiendas para que ustedes elijan a dónde comprar. Y yo quiero decirles algo. ¿Acaso estás pasando por ese dolor? ¿Acaso estás pasando por ese dolor, prueba o momentos de aflicción? Confía en Dios. Aunque haya silencio de parte de Dios, confía en Él. Él está trabajando. No lo dudes. Y bueno, pasando a otra cosa. Vean esos dispensadores. Vean que son los colores que están muy en tendencia. Mis amores. Hay muchísimas cosas en Liverpool. Ya lo saben. $449 pesos. Vean esta base. Y bueno. Les pudiera haber enseñado muchísimo más porque hay muchísimo más. Pero hasta ahí les dejo. Y yo me voy a ir despidiendo. Deseando que Dios les bendiga. No se les olvide darle like y suscribirse a mi canal. Familia bonita. Adiós. No se les olvides.